...de España 2016, eso quiere decir que ya tenemos el primero de los campeones, tenemos tres campeones este año, mejor plato artístico, mejor presentación oral, que ha elegido este pedazo de judío que tenemos aquí, y por supuesto el campeón de España. Y el campeón al mejor plato artístico, yo lo siento, pero es un gran amigo mío, es uno de los artistas más grandes que tiene España, la rana famosa que está así como estirada en el casino de Castellana, es una obra de él, entre otras muchas, es Demo, Demo por favor. Y por supuesto no puede crear nadie mejor que él lo que es un plato artístico, Demo, fíjate qué cosa más bonita, ese es el premio al mejor plato artístico de 2016. Que también va a compartir la entrega, aparte del plato artístico, con nuestro querido Diego Hernández, que viene de Valladolid, Récord Guinness. ¡Ve para mí, Diego! Al enterarse de la noticia ha coincidido mucho con el jurado creativo. Estamos hablando del Récord Guinness, de loncheado rápido, aquí lo tenemos, un Récord Guinness encima, y entre ellos va a dar el premio a mejor plato artístico, mejor plato 2016, va a poder morir diciendo que ha sido el mejor de este año, y es para... Quiero verlo, no lo sé, no sé nada. Plato creativo... Juan Antonio Pérez, bueno, se barra, eh, para... para hueva. Y a ver que yo, que viene ganando... ¡Gracias!